Gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo a nuestras plataformas, el canal principal Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneudi Santos, Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional y ahora nuestro programa de radio donde se cae el show por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, cada vez que prestas atención a nuestro trabajo estás dando de lo más valioso que tienes paralelo a tu salud que es tu tiempo y no nos queda más que decirte gracias de antemano y gracias a la gente que aún no se ha suscrito pero que de tanto consumir nuestros contenidos pronto terminará haciéndolo para entonces pasar a formar parte de esta gran comunidad. Gracias. Todo el mundo quiere ser presidente en República Dominicana y con esta frase hago alusión a que al dominicano le gusta el poder. Por eso alguien, no sé quién, inventó la frase de si quieres conocer a Juancito o a Pedrito, dale un carguito. A cada rato le cambian el nombre pero por ahí va el asunto. Cuando una persona, ya sea Hipólito Mejía, Leónel Fernández o el mismo Luis Abinader, le dijeron que en efecto iba a ser presidente de República Dominicana, lo primero que de seguro les invadió fue la felicidad. Y en el momento en el cual se daba esa descarga dopaminérgica, nunca lograron a imaginar las cosas que vendrían después en el juego de poder. ¿A qué viene todo esto? A que ahora, señores, Luis Abinader, el actual presidente de República Dominicana, está pasando por el problema más sensible y delicado del país. Porque involucra a un grupo de poder, pero al mismo tiempo involucra a un sector sensible de la vida nacional que es el energético. Mucho antes de que la sociedad pensara en que la vida en la misma es imposible, sin lo que hoy conocemos como el internet, existía y aún existe, caramba, la noción de que la dinámica de la cotidianidad de una cultura no se puede dar si no tenemos garantizado el elemento energético. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ustedes están viendo el tema de estos apagones que se están dando en sectores puntuales de nuestro país, como Gascue y en algunos lugares focalizados de Naco. ¿Creen acaso ustedes que eso es casual, que eso es, digamos, incompetencia del Consejo Unificado de las Edes? No, señores. Esos apagones focalizados se están dando por falta de abastecimiento de energía eléctrica. ¿Pero cuál es ese problema que subyace? Bueno, aquí viene un nombre que para muchos es conocido. La familia Vizzini por un lado, Punta Catalina por el otro y Luis Abinader en el centro. Así como suena, la familia Vizzini ha comenzado a presionar al más alto nivel para que se defina el tema de Punta Catalina. Digamos que el mismo juego que se dio en los últimos meses de campaña con Danilo Medina. Cuando nosotros a través de esta plataforma revelamos, hay un pinche entre Danilo y los Vizzini. Ojo, que se habían llevado de los mil amores durante los ocho años de Danilo. ¿Pero qué pasó en los meses finales de la campaña? Simple. Que Danilo entendía, haciendo un cálculo político, que si le daba o vendía Punta Catalina a los Vizzini en ese momento, eso iba a comprometer el proyecto político de Gonzalo Castillo porque le iba a pasar factura en las elecciones. Danilo le decía entonces a la familia Vizzini después que gane Gonzalo, resolvemos ese asunto. Pero como los Vizzini no tenían o no les quedaba muy claro si en efecto Gonzalo Castillo en verdad iba a ganar, presionaban para que el asunto se definiera antes de. Y en eso se pasaron esos últimos meses. Y algo similar está ocurriendo ahora, pero obviamente sin el tema de las elecciones. Fíjense esas declaraciones que salen a la prensa de las autoridades en donde se plantea que hay que buscarle una solución al tema de Punta Catalina. Y esa solución es, en la práctica, ponérsela en manos a alguien. Yo no sé si a los Vizzini. Me da la impresión, a raíz de la reacción que han tenido los Vizzini, de que eso no está claro. Pero ese es mi cálculo. Digo, ven acá, pero esta familia de repente ha reaccionado. Luce alterada. Y ese comportamiento es típico de aquel que no sabe si le van a dar algo que entiende que le pertenece o que le han prometido. Esos apagones que ustedes ven es parte de la maniobra en el juego de poder. Es parte de la presión del grupo Vizzini por el tema de Punta Catalina. Que quieren que esa planta se les venda ya. Pero además, voy a hacer otra, digamos, ligera revelación. El grupo Vizzini, apostando a que el gobierno no tenía liquidez en dólares por el tema de la crisis sanitaria, amén de los préstamos que van y vienen. No nos engañemos, porque esos préstamos nunca serán suficientes para resolver ningún problema nacional. Lo único, y aquí abro un paréntesis, que garantiza que un país tenga la facultad de resolver una de sus problemáticas internas, es que desarrolle a su vez de manera endógena esa capacidad de producir capital que se invierta en la resolución de ese conflicto, dificultad, lo que sea. Nunca el sistema de préstamos históricamente, al menos en los países de América Latina, ha funcionado para resolver esos problemas históricos que tienen esos países. ¿Qué quiero decir con esto? Que el grupo Vizzini agarra, hace una serie de inversiones o ventas más bien, para tener dinero líquido en mano, dólares, y va a ofrecerle al gobierno, mira, tengo tantos millones de dólares aquí frescos para que tú me vendas Punta Catalina. Ellos hicieron esa jugada a sabiendas de que en efecto el gobierno necesitaba dólares, pero se encontraron con la sorpresa de que Luis Abinader les dijo que no, de que el presidente no reaccionó y eso fue lo que hizo que se disparara la alarma de pánico en la familia Vizzini. Ver que Luis Abinader no reaccionó a una propuesta de negocios que ellos entendían que era irrechazable, porque en efecto el gobierno necesitaba esos dólares y sin embargo dijeron que no, es decir, el estado representado por Luis Abinader. Y ahí fue cuando esta familia se hizo la pregunta básica, pero ven acá, ¿y qué hace que este hombre diga que no? Pues entonces él no está comprometido o no tiene más bien la intención de negociar con nosotros este asunto. ¿Qué es lo que el hombre va a hacer finalmente? Y es ahí entonces cuando cambian de estrategia y comienzan a golpear por otra vía. Todo eso que ustedes están viendo ahí y esos, ¿por qué esos apagones en Gasco, señores? Porque ahí hay gente de clase media, hay gente que tiene la facilidad de comunicar la problemática a través de su de sus internet, no son gente de clase baja que dependa de los famosos paqueticos, no. Atacan por ahí porque no solo es la clase media la más reactiva, sino que tienen los mecanismos de conectividad para propagar las cosas de manera más rápida. Por eso dije al principio, todo el mundo en este país quiere ser presidente y en el momento que le llega la noticia de que va a gobernar este país por cuatro años, se les olvida el problema en el que se están metiendo. Ahora mismo Luis Abinader tiene ese tema de Punta Catalina con el grupo Bicini. Podría ser, yo no lo sé, que ya en su cabeza Luis sepa exactamente lo que va a hacer con Punta Catalina, pero me parece evidente que la familia Bicini no sabe qué es lo que él va a hacer, en verdad, y eso es lo que les preocupa. Ahora, yo les voy a dejar esta perla para culminar este tema. Milagros Ortiz Bosch, es una pieza clave en todo esto, porque la relación humana y de poder de milagros, a pesar de que el presidente sea Luis y se diga, ella trabaja para él, pero en verdad, ella tenía una relación o tiene una relación con los Bicini que precede ese lazo humano y político que tiene con el actual presidente. Vamos a ver y a estar atentos en lo adelante con el accionar de Milagros Ortiz Bosch, que es, oigan lo que estoy diciendo, es el máximo representante de los intereses del grupo Bicini en el tren gubernamental, en el ala del PRM, porque ella, más que empresaria, es del PRM. Macarrulla, por ejemplo, es un empresario metido a político, pero Milagros Ortiz Bosch es una política a carta cabal. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, porque ese jueguito de Punta Catalina, los Bicini y el presidente se va a poner más intenso. Eres empresario, emprendedor, has decidido echar para adelante. Tengo una sugerencia para ti. Tienes que estar blindado jurídicamente, como lo estoy yo también, y para eso te recomiendo a CeproJur, expertos en consultorías, igualas, jurídico corporativas. Así que ya lo sabes, marca inmediatamente, culmine este capítulo. Si aún no tienes ese servicio, si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% adicional de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJur. Pendientes a los contenidos del otro canal de Aneudi Santos, tiene ya casi 30 mil suscriptores. Voy a hacer un análisis que subiré en unos minutos en ese canal, haciendo alusión a unas declaraciones que hizo Luis Abinader en tiempos de campaña, dirigiéndose a Danilo Medina. Tras examinar esas declaraciones, nos pareció más que pertinente hacer un análisis sobre las mismas, porque traspasan el mero elemento del juego de poder y se va incluso a la discriminación. Yo no sé si social o política, pero estén atentos, ese análisis tentativamente se va a llamar el día que Luis Abinader humilló a Danilo Medina. Pero, ojo, partiendo de ese golpe bajo de Luis Abinader a Danilo. Y el análisis no será defendiendo a Danilo, sino analizando esas declaraciones de Luis Abinader. Recuerden también que estamos en Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional, y que también estamos en la radio en donde se cae el show junto a Mario Herrera y Gabriel Cordero. Todo esto gracias a la atención que durante este tiempo ustedes han estado prestando a nosotros. Tenemos tres canales y muy pronto tendremos también, que de hecho ya está arriba, el canal donde se cae el show. Gracias a todos ustedes por su apoyo durante este o ya casi dos años de trabajo ininterrumpido, de lunes a domingo. Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país. ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Suscríbete al canal!